Ya después de muerto Se llegó el final Aquellos amigos Que decían muy serio Aquí está mi mano Esta es mi amistad Todo es puro cuento Ni una cosa es cierto Pura hipocresía Pura falsedad Aquellas mujeres Que decían llorando Eres tú mi vida Eres tú mi amor Le tapan el ojo Un ratito al macho Y luego el que sigue Se acabó el dolor No te andes creyendo Por un fuerte abrazo Que te dé un amigo Un fuerte apretón Amigo es un peso Que traigas contigo Ese sí te saca Hasta de prisión Ojalá y no pase Por una experiencia De la que te digo Yo en esta canción Se siente muy gacho Que un día te defraude En que tú creías Que desilusión Que se ponga el saco Al que bien le quede Y que se analice Su forma de ser Tengo todas tallas De todos colores Aquí está el costal Vengan a escoger ¡Suscríbete! 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 Oígame compadre Chuy, ya me voy pa'l otro lado Para meterme a la lumbre, valor nunca me ha faltado Vengo de raza pesada Por algo soy aventado Sembrar la hierba es difícil, no me asusta nada de eso Si ya estamos en el ruedo, hay que apachurrar el queso Se escuchan los expansivos De una nueve mi tingüezo Música Los Ángeles, California Donde hay raza poderosa El contrabando es el tema Ahí no se habla de otra cosa Yo pero en otras ciudades Donde la papa es famosa Al gobierno en Culiacán Les daba muy poco break He escuchado en unas bocas Que ya me carga la ley Les voy a dejar muy claro Que aquí y allá soy el rey Música 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 Detesto a aquella gallina Que al cantar en barra Y al cantar en barra el palo Por eso elijo a mi gente Para lo bueno y lo malo Traigo mi cuarenta y cinco Y una nueve Luis Gonzalo Música Reservo mi apelativo No es miedo ni precaución Mi nombre dijo el corrido Ponganle más atención Les voy a dar un oriente Soy del rancho de Limón Música Año del noventa y tres Ha muerto un hombre formal Música Sábado siete de agosto Lo mató la judicial En el limón te ha eche Muere Mario Mariscal Música Diecisiete años tenía Pero ya era un hombre entero Música Música Hubiera vivido más Lo mandan llamar del cielo Era grande su nobleza Era bueno, muy sincero Música Andaba invitando un baile Aquella noche violenta La muerte ya andaba en él Pero él no se daba cuenta Bien bajada en la cintura Traía una A380 En el medio de las casas Topo con la judicial Música Él no quiso hacerles frente Mejor pensó en escapar Pero tiros de re quince Lo alcanzaron a tumbar Música José que lo acompañaba Por suerte y le eso salió Música Mario al instante quedaba Cuando su padre llegó Al ver a su hijo tendido En silencio le lloró Música Partida de San Alona La judicial del estado Música Fueron a matar a un hombre No quiso ser apresado Si él no sacó la pistola Porque le han disparado El Mario no imaginó Que ahí se iba a morir De haber sabido dispara Peleando se iba a ir Pero él nunca imaginó Él solo pensó en huir Música Mario Mariscal Aguirre Muchos le decían el mayo Música Se le veía la finta Ser de Sinaloa un gallo Pero en ese mes de agosto Le hicieron su novenario Otra vez es el limón El que de sangre se mancha Enterrada está una cruz A un ladito de una cancha Diciéndole al que la mira Mario Mariscal descansa Desde el momento en que tus ojos Con los míos se miraron Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Música Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte Me separan de tu amor Música Hay que ojitos de morena Pa' mandarlos retratar Pa' ponerlos en vidriera Con pilares de cristal Música Desde el momento en que tus ojos Con los míos se miraron Música Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Música Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte Me separan de tu amor Música Eres linda Eres bonita No eres alta No eres baja Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Música Música Desde el momento en que tus ojos Con los míos se miraron Música Desde el momento se embriagaron A las cosas del amor Música Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte Me separan de tu amor Música En el medio de la mar Tengo unas balanzas de oro Para pesar los amores De una joven que yo adoro Música Hay una flor en el río Que se llama Margarita Música Música Ni el sol ni el aire caliente Jamás sus hojas marchitan Todos los días me acerco Para verla De cerquita Música Esa flor es el consuelo De muchos enamorados Música Música Deshojando sus hojitas Ya muchos le han preguntado Me quieren o no me quieren Porque estoy ilusionado Música Margarita Margarita Quien tuviera ese poder De leer tu pensamiento de ti Preciosa mujer Saber lo que estás pensando Al mirar A tu querer Música ¿Quién te puso margarita? ¿Quién te puso margarita? Música Por tu color y tu aroma Te siguen mucho las aves Van a pedirte consejos Porque tú Todo lo sabes Música Hay flores que se marchitan Cuando el sol Está caliente Música Menos la flor margarita Menos la flor margarita La que siempre está sonriente Con suelo de enamorados De la gente Confidente Música Ya me voy mi margarita Con mi pecho adolorido Voy buscando alguna rama Pa' poder hacer mi nido Se va cantando el jilguero El que siempre te ha querido Música Música Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo Y pa' las armas también Música Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de su fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue traicionado en guerrero Música Era un baile ayer en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo dicho, hecho y ni modo Con el murión caporal Música En ráfagas disparó Su riflito M2 Se encontró a quien le pegó Y que le perdone a Dios Y que le perdone a Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Y lo bajaron por tierra En una hamaca cargando Pa' sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Música Y como él había encargado Que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaban Sus amigos lo recuerdan Se cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades de dinero Y también sus hermanitos Un orquesta y un norteño Tocaban el borrachito Y arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Con la mojigancas Con la tristeza que da guanga La alegría a todos le invaden Bailando, guasando, van por la calle Con la mojigancas Con la tristeza que da guanga Con la alegría a todos le invaden Bailando, guasando, van por la calle Y que vivan los nombres Que van al becerro La vaga prieta Que no pare la música Y el chilebrito Son de la tropeta Y que vivan los nombres Que van al becerro La vaga prieta Que no pare la música Y el chilebrito Y aquí sale la tristeza, esta cosa queda afuera Bailenles aquí los diablos y arriba las quinceañeras Para un lado, pa' la esquina, que se vaya la tristeza Venga, se bailele tía, con la chena en la cabeza ¡Uy, yu, 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 yu! ¡Ricura! ¡Hola, caliente! ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Gira nomás! ¡Gira nomás! ¡Y arriba las mojigangas! ¡Arriba las mojigangas! ¡Hola Mojiganga! ¡La tristeza queda guanga! ¡La alegría todo le empate! Bailando, pasando por la calle ¡Hola Mojiganga! ¡La tristeza queda guanga! ¡La alegría todo le empate! ¡Bailando, pasando por la calle! ¡Y que me van a abandonar!